Las cumbias, la salsa, el rock, el jazz e incluso el reggaetón son géneros musicales que cada uno se distingue por tener diferente estructura musical. No tienes que ser un experto o melomano para distinguir una cumbia de un heavy metal. Pero, ¿qué corchos es una sonata? Pregunta este compa. Pues verás, dentro de la música académica, o mejor conocida como la música clásica, hay distintos géneros musicales tales como conciertos, sinfonía, ópera, partida, lit, bouquet, etc. Y obviamente el género sonata. Las sonatas son obras musicales de dos a cuatro movimientos, o sea, varias piezas musicales que están ligadas entre sí para formar una sola obra. Algo así como los episodios de una serie. Y que normalmente son ejecutados por solistas, duetos, tríos, cuartetos, octetos, etc. Sin llegar a una orquesta completa. Cuando vas a escuchar un recital, ya sea de piano, trío, cuarteto o lo que sea, te entregan un programa de mano, donde viene el nombre de la obra, la tonalidad, la instrumentación, el compositor y el nombre de los movimientos. Por ejemplo, vas a escuchar un recital de piano y te dan un programa de mano, ahí vas a leer los siguientes. Sonata número ocho para piano en do menor, opus trece en la patética de Ludwig van Beethoven. Movimientos grave, adagio cantabile y rondo. Cuando termina el pianista de tocar el rondo, o sea, el tercer movimiento, es en este momento que se ha terminado la sonata y la banda o hacía un al pianista. Y mucha raza que no sabe mucho de este pedo, la caga y aplaude entre movimientos y los pinches puritanos, luego empiezan a desinflarse y te callan con un shhh. A mí la neta me vale madre que aplaudan entre movimientos, pero es bueno que sepas que lo correcto es aplaudir hasta el final de la obra. O sea, hasta que se coctaron todos los movimientos. Para no cajarla, tú siempre espérate que otro güey aplaude y ahí mero le entras. Ahora, el género sonata no debe confundirse con la forma sonata, pero eso te lo platico en otro video. En los comentarios te dejo la sonata número ocho, la patética de Beethoven con sus tres movimientos, para que te supuren los oídos y tengas espasmos auditivos. Cuídate dos días, el día adelante y el día atrás.